hola qué tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión voy a bordar este alcatraz lo voy a hacer con dos colores es una puntada de una variante del punto atrás ya que la magia del bordado algunas compañeras a algunas amigas preguntan que para rellenar las caritas de las niñas frutas niñas flores que como lo hacen si lo hacen con el punto atrás pueden hacerlo o pueden hacer esta esta puntada esta puntada que yo les voy a bueno quizás muchas de ustedes ya saben hacerla y para quienes no yo la hice en un solo color en el moño del corazón la hice es esta es esta puntada aquí la vamos a ver en dos colores para si ustedes quieren rellenar otro diseño con estos dos colores bueno en algunos diseños yo no lo hice tampoco en el moño porque a mí no me gusta como queda en el contorno haciéndola como aquí en el contorno con puntada de ojal pueden ustedes también hacerla pero a mí yo prefiero hacerle el contorno con un color extra en este caso fue uno más fuerte del rosa bueno vamos a empezar yo se las voy a poner tal como la hice aquí en el moño solamente con dos colores aclaro ya en otro diseño les mostraré cómo se hace con la puntada de ojal bueno la puntada de ojal es para los contornos para estos contornos vamos a empezar aquí si ustedes quieren empezar acá en él en la orilla lo pueden hacer porque es un diseño en sí corto voy a empezar en esta base cuando es un diseño ancho como la parte de arriba también podemos empezar dividiendo a la mitad yo lo voy a hacer como siempre a la mitad bueno estoy aquí arriba y vamos a tomar una parte del diseño por aquí así si ustedes quieren dividir la labor con una pluma o un lápiz lo pueden hacer yo lo voy a hacer como esta pueden hacer una raya una raya o pueden hacer un zig zag vamos a trabajar por partes pueden hacer una raya como les mencioné hay que raya tan derecha o un zig zag como ustedes se acomoden a trabajar yo no yo no hago rayas ni zig zag pero para que ustedes tengan la idea bueno vamos a trabajar en tramos cortos aquí yo me lo pongo por lo regular así para que a mí se me haga más fácil del lado nuestra labor hago una puntada pequeña hay mi labor está tan estirada estos aros nos quedan perfectos estos que no tienen resorte ni tornillos porque ajustan perfectamente bien nuestra labor bueno hacemos una pequeña puntada ahí vean es una pequeña puntada y nos vamos al contorno y hacemos aquí donde sale nuestra hebra vamos a sacar otra hacer una pequeña otra puntada tengo por decirlo una puntada una línea y vuelvo a hacer podemos hacer una o dos líneas dos o tres líneas como ustedes quieran aquí está la primera y vuelvo a hacer otra puntada y saco en el contorno que nos queden acomodadas las líneas ya tengo dos líneas les vuelvo a comentar podemos hacer unas dos o tres líneas voy a dejar dos líneas voy a dejar dos líneas ahora vamos a hacer otras dos líneas o tres pero a la mitad clavo voy a hacer una puntada pequeña aquí a la mitad ahí y hago la que va a ir fija en el contorno una puntada pequeña o sea son dos puntadas las que hago para hacer esta puntada la puntada pequeña o la puntada ahí está una y hago la segunda hago una pequeña puntada aquí y hago la segunda puntada para tener una puntada tenemos que hacer dos pequeñas puntadas y saco en el contorno a un lado de donde tengo esta línea ahí están mis dos líneas dos líneas largas dos líneas cortas si ustedes quieren hacer una tercera línea corta adelante clavo hago mi primera línea con mi primera puntada pequeñita a un lado de las líneas que ya tengo y voy por la segunda saco aquí a un lado de la línea que sale ahí está tengo dos largas y tres cortas ahora vamos a repetir las largas aquí aquí tengo las cortas pues a esta distancia hago las largas ya tengo las dos puntadas ya tengo las dos puntadas las dos pequeñas puntadas ahí está si quieren pueden volver a hacer una larga otra tercer puntada larga así así y volvemos a repetir dos o tres puntadas chicas hasta llegar a la segunda a la orilla o al contorno de la flor me voy a pasar aquí a en medio a un ladito no en medio precisamente aquí y me paso acá para salir a este lado ah ya se le cayeron los brillitos al hilo que coraje da trabajar con estos hilos y que se le caigan bueno los corto y seguimos ya que estamos de este lado vamos a fijar y salimos aquí a un lado de donde está nuestra línea tenemos las largas pues vamos a hacer las cortas salimos acá a un lado bueno vamos a hacer las cortas y salimos aquí en medio igual hacemos dos líneas ya tengo la primera aquí está el contorno fijamos abajito del contorno y salimos en el contorno esta la pequeña ni tan pequeña verdad hago la chica la puntada hago una más y salgo en el contorno tengo dos recuerden que si quieren hacer dos o tres ya es decisión de cada quien ya estoy haciendo ahorita tres ahí están tres medianas y ahora van las largas estoy por terminar esta área mi hebre está acá arriba y hago lo mismo igual de este pedacito hago una pequeña puntada hago una pequeña puntada y termino aquí y hago la puntada de aquí arriba y aquí termino con esta así nos quedó esta parte ahora vamos a hacer lo mismo acá abajo con este mismo color todavía no voy a cambiar este color solamente lo voy a usar en esta parte de aquí abajo nada más va a ser un pedacito y no es cierto no va a ser este va a ser el verde bueno va a ser un verde me equivoqué me equivoqué al mostrarles ese bueno vamos a seguir haciendo esta parte aquí termine aquí vamos a pasarnos aquí abajito aquí en medio en medio de la línea se acuerdan de las flores del borrego o de tres las florecitas de tres colores más o menos va a ser es lo mismo si ustedes quieren volver a marcar otro pedazo lo pueden hacer yo así lo voy a dejar y volvemos a hacer lo mismo líneas cortas y líneas largas pero vamos a trabajar igual vamos a hacer igual yo voy a hacer ahorita líneas cortas hago la primera línea digo la primera puntadita aquí recuerdan que es una una puntada pero vamos a hacer las de este lado ahora ahí una que nuestra hebra salga del lado hacia abajo o a la si ustedes la pueden la toman así que salga del lado izquierdo y la segunda puntada la vamos a clavar que salga por acá que salga por acá en la siguiente hacemos igual clavamos aquí en la misma distancia que estamos trabajando una puntada una puntada la puntada pequeña y la segunda esta segunda puntada tiene que quedar acá arriba y la sacamos por acá en la segunda la siguiente línea ahora toca según fue la corta vamos a hacer una más larga una pequeña puntada una pequeña puntada y la otra por aquí así no se nos tienen que ver espacios y sacamos la otra y sacamos la otra bueno estas las vamos a dejar como largas porque están muy largas y aquí hacemos la corta una pequeña puntada y la siguiente y la siguiente hacemos una más recuerden que de las cortas son dos o tres y de las largas lo mismo bueno así vamos a seguir trabajando ya llegué al contorno y mi hebra casi se acaba simplemente la escondo por estas líneas y la vuelvo a pasar por aquí una vez más por acá para que quede escondida y no se me vaya a zafar después recuerden que le doy un pequeño jaloncito y ya corto fijo mi hebra de este lado siempre vamos a fijar la hebra de este lado e iniciamos otra vez de la misma manera que hemos trabajado estas y sigo trabajando de esta misma manera hasta llegar a esta parte si ustedes quieren dividir la labor lo pueden hacer una vez que ya tenemos la puntada con el color amarillo ahora con el segundo color en este caso el verde hebra sencilla los dos son hebras sencilla vamos a hacer lo mismo que hicimos con el color amarillo mi hebra ya está aquí en medio de los dos de las dos líneas amarillas está en las hebras largas vamos a hacer igual la división aquí hago la pequeña puntada y me paso acá en las puntadas pequeñas haciendo otra puntada pequeña vuelvo acá ya sea que quieran una o dos puntadas cortas o largas como ustedes quieran y seguimos trabajando para hacer una línea y recuerden que son dos veces que clavamos en la tela una vez aquí está mi puntada una vez clavo acá arriba abajito de la línea amarilla y salgo acá arriba a un lado de la línea verde a un lado de la línea verde clavando ya en la tela en la línea amarillas así aquí ya hago una corta una o dos cortas la puntada pequeña y acá arriba y acá arriba estas son las cortas y las largas hago la larga ahora me toca en las puntadas largas y así vamos a ir trabajando hasta el contorno o en el otro extremo ya está esta parte con lo verde así es como quedó ahora me paso otra vez de este lado y termino bordé la parte de arriba del alcatraz y dejé pendiente el centro cuando ustedes vayan a bordar el diseño de su preferencia tienen que bordarlo en una sola dirección yo lo hice hacia abajo o sea en esta dirección a lo que me refiero es que no lo tienen que hacer ya sea en vertical y después en horizontal todo en una dirección yo lo hice así en este color claro estoy bordando esta parte que deje que está aquí vean como deje el contorno libre ya borde esta parte y estoy dejando también libre el pistilo de la misma manera que bordé que bordamos aquí en las divisiones lo hacemos aquí aquí voy a dejar bueno como pueden ver aquí está todo parejo acá está mi hebra y lo mismo clavo acá abajo hago la puntada hago la pequeña puntada y fijo y fijo al fijar va a ser lo largo que ustedes quieran y saco a un lado para hacer una o dos líneas digo dos o tres líneas aquí fijo en el contorno y vuelvo a hacer la puntada pequeña cerca de la que ya hice y vuelvo a hacer otra puntada aquí a un lado de la que ya tengo vuelvo a fijar acá en el contorno y aquí voy llenando estos espacios que no me queden en blanco la pequeña puntada y una más aquí arriba y aquí ya vamos llenando me voy bajando en el contorno y aquí voy haciendo ya las puntadas un poco más chicas o sea ya no al nivel este sino aquí y así vamos llenando aquí está la primera hago la otra aquí voy tomando parte de estas líneas de las amarillas para hacer esto llegué al contorno y me paso igual al lado derecho por abajo y me paso igual de las líneas que ya tengo y hacemos lo mismo una puntada o sea hacemos lo mismo que aquí en el color amarillo bueno acá fue donde les mostré como y aquí metemos entre las líneas blancas y otra vez una puntada una pequeña puntada y aquí arriba volvemos a meter entre las líneas blancas que ya tengo hacemos unas 2 o 3 líneas largas y lo mismo 2 o 3 líneas cortas llegamos al contorno y lo mismo vamos a hacer unas 3 líneas largas y unas 3 líneas cortas como aquí y nos regresamos otra vez acá y terminamos esta parte como la de aquí y ya el pistilo yo lo voy a hacer igual en punto en este punto pero en un color verde rellenarlo solamente lo que se me pasó decirles es que cuando vayamos a bordar un diseño si tiene divisiones vamos a procurar dejárselas libres para en otro color como en este caso yo le estoy bordando estas divisiones aquí si se la dejé es nada más que medio se la se le taparon un poquitín bueno con punto atrás y un color café se las estoy bordando con el punto que ya conocemos el punto atrás sale mi aguja aquí en medio clavo adelante y me regreso esa camarita que baila y vuelvo a clavar acá acá atrás voy a hacer la hebra para que vean todas ustedes ya conocen cómo bordamos con el punto cómo delineamos con el punto atrás bueno termino termino lo que me falta y después de haber bordado la parte inferior también bordé la parte de arriba el centro con otro color el pistilo y en punto atrás el contorno con un color café y amigas de la magia del bordado esta puntada también es para bordar sus caras las caras de los diseños de las niñas frutas las niñas flores así la pueden bordar y no nada más para esos diseños sino para cualquier otro diseño las personas de Oaxaca que bordan sus huipiles flores también de Michoacán de Chiapas y de cualquier otros estados ellas se caracterizan por sus hermosos bordados utilizan mucho este tipo de de bordado punto atrás o todo esto para hacer esos hermosos diseños bueno espero que sea de su agrado y lo lleven a cabo aparte de que le den al dedín también pueden bordar las hojas acá las hojas las pueden dividir en esta parte del centro bordar afuera lo de con la puntada de ojal bueno en otro video si ustedes lo desean podemos hacerla y en el centro bordarle con otro tono bueno espero que sea de su agrado y la lleven a cabo y si es así le dan al dedín Marta Hernández o la abuelita Martita 48 les manda muchos besitos y... les da las gracias por seguir sus videos o ver más bien sus videos y... si aún no se han suscrito a este su canal las invito a que lo hagan Música Música